Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Mariana y estoy muy feliz de verlos un día más en mi canal. También estoy muy contenta de recibirlos en un nuevo miércoles médico porque todos los miércoles subo contenido relacionado con la medicina. Antes hemos platicado sobre algunos story times de mi experiencia estudiando medicina, algunas reacciones también hechas, ya sé algunas series médicas, al Dr. Vic. Y les he contado, según diversos rankings, cuáles son las mejores universidades para estudiar medicina en el país o cuáles son las especialidades médicas a las que podemos ingresar a través del ENARM o el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas. Pero el día de hoy quería traerles un video que les había prometido ya desde hace algún tiempo y son cuáles son las maestrías que podemos estudiar una vez que hayamos acabado la licenciatura en medicina. Hay mucha información sobre especialidades. Uno, en general, cuando se imagina que quiere estudiar medicina es porque quiere ser ese doctor de bata blanca que está atendiendo pacientes o que está trabajando en un consultorio. Pero hay muchas alternativas que no solo es la especialidad a la única área que podemos derivarnos ya habiendo acabado la carrera. Vaya, eso explica muchas cosas. Antes de comenzar, no se olviden que si este tipo de videos les gusta, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal porque voy a estar subiendo videos nuevos todos los días durante esta cuarentena. Igual que pueden seguirme en mi Instagram, que siempre se los dejo al inicio del video y en la descripción de abajo, donde pueden mandarme mensajes, preguntas. Siempre trato de ser muy activa y yo sé que me he retrasado un poco en eso de andar contestando mensajitos. Discúlpenme, es que mi bandeja de entrada está como loca, pero voy a contestar su mensaje, así que no se desesperen. Y ahora sí. Ah, bueno, otra cosa. Sí, porque yo sé que estas introducciones de estos videos son un año. Pero quería decirles que este video originalmente iban a ser maestrías y doctorados, pero tengo muchas notas sobre las maestrías. Entonces, si algo que se... más bien, si sería algo que les interesa más adelante, puedo hacer un video de cuáles son los doctorados a los que podemos entrar ya habiendo concluido una maestría. Y somos médicos. Vamos a hablar de la primera maestría y yo creo que esta es una de las más conocidas en el ámbito médico y es salud pública. De esta voy a dar dos ejemplos y vamos a hablar sobre también el programa educativo, quién las ofrece. Pero yo consulté dos páginas del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual está integrada a la Escuela Mexicana de Salud Pública y la Universidad de Guadalajara. La diferencia de estas es que la Universidad de Guadalajara pertenece al sistema de educación público, mientras que en el Instituto Nacional de Salud Pública la maestría se tiene que pagar a un costo mucho más elevado del que se tendría que pagar en la Universidad de Guadalajara. Y es por eso que la pongo en esta categoría como si fuera una universidad privada, más que nada por el costo. Ok, ¿cuál es el objetivo o por qué queríamos tener una maestría en salud pública? ¿Qué hace un maestro en salud pública? Este se encarga de formar profesionales capaces de diseñar, operar y abordar la evaluación de intervenciones multifactoriales y multisectoriales en la salud pública. A partir de análisis de los determinantes, sistemas de salud, promoción de salud en todas las políticas con el propósito de alcanzar una cobertura universal, efectiva y de calidad para generar y garantizar la salud en la población. Yo no entiendo nada. ¿Esto qué quiere decir? Que los que se encargan de o entran a la maestría de salud pública van a ejercer en un área que tenga que ver con promover la salud a un nivel poblacional. Es decir, no van a dar como tal consulta a un paciente individual, sino ellos van a tratar de proteger ya sea una comunidad, ya sea un país, ya sea una ciudad, para ver de qué se están enfermando, ¿Cómo podemos evitar que estas enfermedades empeoren, generen mortalidad? Abarcan muchas áreas, pero se enfocan más que nada en eso. El campo de trabajo. No, antes de eso voy a decir el perfil del aspirante o quiénes son las personas que pueden ingresar a estudiar una maestría en salud pública. Como ya lo sabemos, bueno, y este video se trata de los médicos o los que hayan culminado la licenciatura en medicina general o en médico cirujano. También pueden entrar aquellos médicos que ya sean especialistas y decidan continuar con su educación a un nivel maestría, pero también pueden entrar todas aquellas carreras que sean afines a las áreas de la salud. Es decir, pueden entrar enfermeras o enfermeros, pueden aquellos que hayan acabado la carrera de psicología, veterinaria, farmacia, fisioterapia, ingeniería ambiental, biología. Las áreas de concentración o si tú estudias una maestría te puedes especializar en alguna de estas. que consisten en epidemiología, biostatística e información, sistemas de información en salud, salud ambiental. Digamos, un ingeniero puede hacer una maestría en salud pública y derivarse hacia salud ambiental, en el cual pueden ver, por ejemplo, orientado a salud pública, digamos, ciertos componentes ambientales que estén afectando la salud de nuestra población. Cómo podemos prevenirlo, cómo podemos fomentar en la gente que haya más información disponible para que sepan qué son las evitar, cosas así. Estas son áreas muy amplias, por lo cual mucho tipo de licenciaturas es que pudiera ingresar a esta maestría. ¿Cuál es la duración? Son dos años. Por lo general, todas las maestrías duran dos años. Esta tiene disponibilidad de beca del CONACYT, tanto en el Instituto Nacional de Salud Pública como en la Universidad de Guadalajara. Están sujetas a disponibilidad, pero bueno, voy a hablar tantito del CONACYT porque creo que es importante mencionarlo. Cuando uno está estudiando una maestría con afiliación al CONACYT, quiere decir que reciben una beca. Esta beca va cambiando año por año. Actualmente, me parece que los estudiantes de maestría reciben mensualmente 11 mil pesos por parte del CONACYT. Sin embargo, esto tiene algunas restricciones que hay que tener en cuenta. Entre ellas está que no pueden tener un trabajo mayor de ocho horas donde estén recibiendo un sueldo, porque el beneficiario sería cancelado y ya no se le estaría pagando su beca. Entonces, van a recibir, digamos, 11 mil pesos al mes, pero esto los limita a que no puedan tener un trabajo fuera de su maestría. ¿Y qué más? Los costos. Como les dije, la gran diferencia entre el Instituto y la Universidad de Guadalajara son los costos, porque el Instituto te cobra, digamos, estos pagos que van a estar viendo aquí en pantalla, son diferentes para los estudiantes tanto mexicanos o nacionales como para los extranjeros. Para los estudiantes mexicanos, la maestría tiene un costo total de 24 mil 390 pesos, los cuales se tienen que cubrir en dos pagos. Uno sería en el primer año, digamos, al momento del ingreso, y el segundo pago sería en el mes de agosto del segundo año. Estos ingresos, más bien, esta maestría solo ofrece ingreso una vez al año, por lo tanto, estos meses por lo general no cambian, pero sí es decir que el costo es algo elevado a comparación de la Universidad de Guadalajara, que sus maestrías están alrededor de 3 mil pesos, me parece que por año. La verdad, las cosas como son. Eso sí, no tengo el dato concreto para decirles, esto les cobra puntualmente la Universidad de Guadalajara, porque esa información no está disponible en su página de internet. Si ustedes están interesados en conocer más al respecto, sugiero que envíen un correo a alguno de los contactos que vienen de la Universidad de Guadalajara para que les puedan proporcionar esa información. Bueno, otra cosa importante. Para la Universidad de Guadalajara, un requisito indispensable es tener dominio del idioma inglés. Yo creo que, bueno, no venía mencionado como tal en el perfil de ingreso del Instituto Nacional de Salud Pública, pero es de vital importancia, sobre todo si ya estamos a nivel de maestría, conocer el idioma inglés, porque esto nos va a ayudar a que podamos tener una mayor fuente donde podamos leer artículos, donde podemos sacar información para nuestro estudio. Aparte, no solo eso, para nuestro conocimiento personal, si queremos ahondar más en el tema, el inglés es una herramienta básica y es por eso que ya este nivel de maestría definitivamente es necesario tener un dominio sobre el idioma inglés. ¡Tengo miedo! Ahora vamos a pasar a la segunda maestría, que es la maestría en ciencias. Esta se ofrece en muchos institutos, universidades. Yo específicamente para esta investigué tanto, igualmente del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, pero les digo que pueden consultar varias, incluso la UAP y muchas otras instituciones universitarias la ofrecen. ¿Este en qué consiste o cuál es su objetivo? Formar investigadores capaces de identificar y analizar necesidades y retos de salud pública a partir del uso y generación de evidencia desde los ámbitos biológico, ambiental, económico y social. ¿Esto qué quiere decir? Que este es un área netamente de investigación. Si a ustedes lo que les interesa es conocer, pues ya digamos, parámetros más específicos sobre enfermedades de la población, sobre mortalidad, sobre algunas otras cosas que pudieran generar evidencia científica para el beneficio de la población en general, esta sería su área. ¡Mi momento ha llegado! ¿Cuál es el campo de trabajo o a qué se pueden dedicar aquellos que terminen la maestría en ciencias? ¿Pueden trabajar en instituciones de investigación donde ellos producen evidencia científica para cerrar brechas de conocimiento, políticas y programas de salud según la descripción del Instituto Nacional de Salud Pública? ¿Cuáles son las áreas de concentración o a qué se pueden derivar aquellos que sean maestros en ciencias? Pueden concentrarse en epidemiología con posible énfasis en investigación clínica o salud sexual y reproductiva. También existe la opción de derivarse a biostadística, sistemas y políticas de salud, salud ambiental, economía de la salud, enfermedades infecciosas, enfermedades transmitidas por vector y nutrición poblacional. Al igual que la maestría anterior en salud pública tiene una duración de dos años, en la mayoría de las instituciones esta maestría está registrada en el CONACYT, por lo tanto los alumnos pueden recibir una beca igualmente sujeta a disponibilidad. Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? En cuanto a los costos, son los mismos para la maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública. Únicamente si les interesa saberse en la UNAM y en la UDG, tendrían igual que contactar directamente con la universidad para que les proporcionen esa información porque no está disponible en internet. En tercer lugar, esta maestría me llamó mucho la atención y por eso decidí incluirla en este video. Disculpen un segundo. Es la maestría en gerontología. De aquí encontré dos instituciones principales que la ofrecen, entre ellas la Universidad de Guadalajara y la Universidad Latinoamericana. La Latinoamericana es una universidad privada, por lo tanto, igual que el Instituto Nacional de Salud Pública, tiene un costo que se tiene que cubrir mucho mayor que en una universidad pública. El objetivo de estudiar esta maestría es formar recursos humanos profesionales con capacidad científico-práctica y alto sentido humanístico que afronten los retos de la atención, estudio del envejecimiento, vejez, población adulta mayor desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinar con un enfoque biopsicosocial. ¿Eso qué quiere decir? Que se encargan de la investigación, promoción de la salud del adulto mayor, para resumírselos. El campo de trabajo, aquellos egresados pueden trabajar o laborar en instituciones de investigación, instituciones de salud, ya sea en áreas administrativas que se encarguen de velar por el adulto mayor, también donde se generen programas de promoción, cuidado de la salud del adulto mayor, entre muchas otras. Las áreas de concentración para esta maestría son Epidemiología del envejecimiento, nutrición y envejecimiento, administración y gestión de servicios gerontológicos, seguridad social y envejecimiento, gestión comunitaria, psicogerontología y gerontología clínica. Esta tiene una duración de dos años, también está afiliada al CONACYT, por lo cual si nosotros queremos ser estudiantes de tiempo completo, es muy bueno buscar esta opción de maestrías afiliadas al CONACYT por la beca. Y los costos, igualmente se tienen que consultar directamente con ellos para tener más información. Los links de todo va a estar aquí abajo por si les interesa ahondar más dentro de estas maestrías. La número cuatro es gestión en la calidad de servicios. Esta, igual que las primeras dos, las investigué por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y de la UDG. El objetivo aquí, esta maestría es un poco complicada en el Instituto Nacional de Salud Pública porque no se ofrece de forma presencial, es únicamente virtual. Y ahorita van a ver la gran diferencia en costos, ¿ok? El objetivo es formar profesionales con competencias para organizar, impulsar y ejecutar actividades propias de la gestión e investigación aplicada a la mejora de la calidad en el entorno de los servicios de salud. Aquellos que quieran ser administrativos, aquellos que quieran ver qué tal está funcionando el programa de salud. Porque una cosa es diseñar una estrategia, una política pública en cuanto a salud. Y la otra es ver qué tan efectiva es. Entonces, si a nosotros nos interesa estar evaluando constantemente cuáles son los avances dentro de la población, qué tal están rendiendo estas políticas públicas, podemos ingresar a esta maestría. El campo de trabajo son aquellos que se quieran relacionar con funciones relacionadas con la gestión de la calidad en instituciones y establecimientos de salud, lo cual son cualquier hospital, ya sea público o privado. De manera especial también podrían adquirir posturas directivas de investigación y de docencia. Aquí para ellos que quieran ser, digamos, director de hospital, esta sería la maestría para ustedes. Áreas de concentración no tiene, únicamente es gestión en la calidad de servicios. Y la duración igualmente son dos años y tiene la posibilidad de tener una beca por el CONACYT. Ahora, ¿cuál es la diferencia por lo que les estaba diciendo hace rato? Es porque los costos de una maestría virtual dentro del Instituto Nacional de Salud Pública son mucho más altos que una presencial, por alguna extraña razón. El costo total, tanto para nacionales como para extranjeros, es de $83,000 pesos. ¡Diablo, señorita! Que va a ser un gran contraste con los $23,000 que sería el costo total para entrar a la maestría de salud pública. En la UDG les digo que es una universidad que no tiene sus precios como tal en su página de internet, pero yo asumo que el costo estaría entre $3,000 o $4,000 pesos, por lo que hay que consultar directamente con ellos, pero por cuestión de costos hay una gran diferencia. Como número 5 y la penúltima de las que les voy a hablar el día de hoy es Microbiología Médica. Esta la ofrece la UDG, la UAB y la UANL, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta se encarga de formar recursos humanos de alto nivel académico y ético capaces de realizar investigación de vanguardia que apliquen el conocimiento de microbiología en su ejercicio profesional. Estos más que nada trabajan en áreas de investigación y docencia. En la UAB hay diversas líneas de investigación. Eso se me hizo interesante porque creo que no había visto otra página de internet de las que les mencioné antes que mencionara cuáles son las líneas de investigación que se están llevando a cabo. Son tres y la primera es Genética, Bioquímica y Biología Molecular Microbiana. La dos es Diversidad y Ecología Molecular Microbiana. Y la tercera es Fisiología y Etiopatogenia de las Enfermedades Infecciones. Vaya, eso explica muchas cosas. Entonces, como pueden ver dentro de estas líneas de investigación y en general en la maestría de microbiología médica, lo que ellos ven es bacterias. Si a ustedes les interesaría algo como virología o parasitología, aconsejo que busquen alguna otra materia porque esta más que nada se basa en el estudio de las bacterias, qué enfermedades producen y cómo es más o menos el proceso de resistencia antimicrobiana, cómo evitarla, etc. En cuanto a duración, beca y costos, igualmente que todas las demás maestrías tienen una duración de dos años y tienen afiliación al CONACYT estas instituciones. La UAB es la única que tiene directamente en su portal de internet cuáles son los costos, la cual para los estudiantes nacionales tiene un costo semestral de $2,000 pesos y para los extranjeros un costo semestral de $4,000 pesos. Los demás, igual que antes, parezco disco rayado, pero tienen que consultarlo directamente porque no nos ofrecen esta información de una forma clara. Y por último, como se los había dicho desde un principio, vamos a hablar de la maestría en medicina estética. Esta maestría ha tomado mucho interés en los últimos años, sobre todo aquellos, bueno, más que nada porque se han popularizado mucho los procedimientos estéticos no invasivos. Lo vemos todo el tiempo con influencers, con celebridades, ya sea Kylie Jenner, Bella Hadid, que se hacen muchos procedimientos en la cara, ya sea aumento de labios, aumento de pómulos, los hilos tensores, que no son procedimientos quirúrgicos, son procedimientos estéticos no invasivos. Entonces, se ha popularizado esto como una forma en que los médicos generales puedan laborar dentro de esta área sin necesariamente ser cirujanos plásticos, sin ser dermatólogos, teniendo una formación mucha más corta que la que tienen estos especialistas, que es aproximadamente esta maestría que dura dos años. Yo estuve tratando de investigar cuáles son las opciones de estudiar medicina estética en México. Sin embargo, la información que hay disponible es muy escasa y es un poco engañosa y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, me di la tarea de buscar en cuatro portales diferentes. Entre ellas, el primero que busqué fue en la UNAM Zaragoza, la cual tiene listada medicina estética como parte de su oferta académica. Sin embargo, como van a ver en pantalla, esa página está en blanco, está completamente vacía. Entonces, no podemos ver si ya es que hay un plan de estudios estructurado o cuáles son las materias que se llevarían o cuál es el costo. No hay nada de información al respecto. Y esto se me hace bastante extraño porque este es el patrón que siguen todas las demás universidades o colegios que ofertan esta maestría. Como segundo lugar está la Asociación Nacional en Medicina Estética, la cual, si tú buscas maestría en medicina estética, te sale esta como uno de los primeros resultados. Sin embargo, le das clic a la página y te lo ofrece únicamente como un diplomado en medicina estética sin el grado de maestría. Déjenme tomar agua un poquito. Como tercer lugar está el Colegio de Medicina Estética, en el cual viene siendo lo mismo. Este colegio supuestamente está certificado a nivel gubernamental y está apoyado por algunas otras instituciones educativas. Sin embargo, no te ofrecen medicina estética como maestría, sino te dan algunos diplomados en procedimientos como microblading, como algunos peelings enzimáticos y algunas otras cosas. Entonces, no es lo mismo que el grado de maestría. Si bien, si puedes dominar esas técnicas, no es lo mismo que una maestría. Y por último lugar, que esta fue como que lo más raro del mundo, es que entré a un portal que decía las mejores universidades de México, en la cual citaban la Universidad de Alcalá. Me metí a ver sobre esta universidad porque yo nunca había ido de la Universidad de Alcalá en México. Resulta que es una universidad que se encuentra en España. Entonces, ellos tienen la oferta educativa de estudiar medicina estética. Sin embargo, no se encuentra en México, no vienen sus precios, que supongo que están en euros, pero no vienen detallados dentro de estas páginas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención de que no hubiera información clara y precisa sobre cómo hacer una maestría en medicina estética dentro del país. Sé que se puede hacer en algunos otros países como Estados Unidos, bien es el caso de esta universidad que acabo de mencionar en España, pero aquí en México yo creo que todavía no llega algún plan educativo sólido en el cual ya esté estructurado un buen plan de estudios, que ya haya materias, que ya haya maestros, o muchos, digamos, maestros en medicina estética que puedan impartir esas clases. Entonces, hay que esperar un poco a ver si vienen conforme vengan registros para este nuevo año escolar, o tal vez en un año, y haya más información al respecto. Igual la de la UNAM me llamó la atención que no viniera, digamos, nada, o sea, la página nada más dijera medicina estética y está en blanco, pero habrá que esperar. O si ustedes tienen alguna información diferente, ya sea que hayan estudiado medicina estética como maestría aquí en el país, o conozcan a alguien que estudió medicina estética aquí en el país, pregúntenle si es maestría y pregúntenle, oye, ¿dónde la estudiaste? Para que todos podamos saber más de esto, porque no hay mucha información en línea disponible. Bueno, antes de terminar, quiero decir que estas no son las únicas maestrías que podemos acceder siendo médicos generales. Hay maestrías en psicología, neuropsicología, medicina nuclear, y muchas otras opciones para posgrado que podemos hacer si es que nosotros no estamos interesados en hacer el ENARM, en hacer una especialidad, queremos explorar otras opciones, o simplemente decir, bueno, si no me quedo en el ENARM, quiero explorar alguna otra cosa en la que yo pudiera trabajar, si es que, digamos, eso no se logra. Hay alternativas, la cuestión está en buscarle, no perder como que, obtener esa mentalidad, porque en un video anterior, alguien dejó un comentario de que era un fracasado aquel que no lograra entrar a la especialidad. Eso es completamente falso. No todo en medicina significa especialidad. Podemos triunfar en muchas diferentes áreas. Es cuestión de acercarse, de investigar y de buscar algunas otras opciones. Pero bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Platíquenme si quieren que haga más adelante el video de doctorados en medicina. Estaría muy feliz de hacerla para todos ustedes. Antes de irme, no se olviden que si este tipo de videos les gusta, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal porque subo videos nuevos todos los días durante esta cuarentena. Igual que pueden seguirme en Instagram, que siempre se los dejo al inicio del video y en la descripción de abajo, donde pueden mandar mensajes, preguntas y siempre trato de ser muy activa. Yo los quiero mucho, les mando muchísimos besos y nos vemos mañana en el siguiente video. Bye. Bye.